No le pegue a la nena 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 Oye, veamos desde la prisión Wilson Manjoma Wilson Manjoma Wilson Manjoma En el mundo en que yo vivo Siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquinas y esquinas Siempre habrá lo mismo Para mí no existe cielo Ni luna ni estrella Para mí no alumbra el sol Para mí todo es tiniebla Ay, ay, ay Que anegra mi destino Ay, ay, ay Todos de mí se alejan Ay, ay, ay Cerco de esperanza Ay, ay, ay Solo llego a mi casa Llegándome desde aquí Fíjate un parque Día-year-me de mí Tenerife No, 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 no No, no, no Día-year-me de mí Condenados para siempre En esta rima y celta Donde no llegue el cariño Ni la voz de nadie Aquí me pasan los días Y la noche entera Solo vivo del recuerdo Eterno de mi madre Ay, ay, ay Solo espero que llegue Ay, ay, ay El día que la muerte Ay, ay, ay Me quiero estar con ella Ay, ay, ay A cambiar a mi madre Y vuelve otra vez Ay, ay, ay Venga, ay Venga, ay Venga, ay Lamento A lo que es Villanueva Vamos Y vuelve otra vez Ah, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Solo estoy, cuando cambiaron mi suerte Oh, que triste, soledad, y miran estas dos ganas Que no van a cumplir más, que no digo más que la gente Ya de la razón estoy, solo me espera la muerte Ay, que solo estoy, cuando cambiaron mi suerte Oh, que vieron la misión, gente de todas las clases Que no tienen todo el sol, y no saben lo que hacen Solo, con mi pena, solo, en mi cadena Solo, con mi pena, solo, en mi cadena Vaya fruto, solo con mi pena, en esta celda Tristante condena, ay ¡Gracias! Gracias por ver el video.